El poder de Dios Él camina en mis zapatos y canta conmigo Mis manos usan también porque soy un hijo de Dios Él sonríe con mi rostro, Él habla conmigo Yo soy feliz, pues hay también saber que está en mi corazón Si nos calmó el ímpetu en su mar Sin embargo haremos maravillas como Él Él murió por mí, lavado en un oculto Su poder es tan inmenso, ahora vive en mí Él camina en mis zapatos y canta conmigo Mis manos usan también porque soy un hijo de Dios Él sonríe con mi rostro, Él habla conmigo Yo soy feliz, pues hay también saber que está en mi corazón Él camina en mis zapatos y canta conmigo Mis manos usan también porque soy un hijo de Dios Él sonríe con mi rostro, Él habla conmigo Yo soy feliz, pues hay también saber que está en mi corazón Señor, te necesito todos los días de mi vida Señor, te necesito todos los días de mi vida Familia, te necesito todos los días de mi vida Te necesito todos los días de mi vida Misericordia por lo hace mal al Señor Jesús Te necesito todos los días de mi vida En la tormenta, oh Señor, tú eres mi calma Y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas Te necesito Porque en mi alma hoy, Señor, estás sedienta Y tú eres el semánatial de agua fresca Y eres Jesús, el pan de vida que me sustenta Te necesito, Dios Te necesito, Dios Te necesito, Dios Te necesito Te necesito Es que no hay nadie que pueda secar mis lágrimas En la tormenta, oh Señor, tú eres mi calma Y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas Te necesito, Dios Te necesito, Dios Te necesito, Dios Te necesito Te necesito Es que no hay nadie que pueda secar mis lágrimas En la tormenta, oh Señor, Tú eres mi calma Y eres Jesús, el pan de vida que me sustenta Te necesito Dios Te necesito Dios Te necesito Dios Te necesito Pues levanto mis manos Y doblaré mis rodillas Yo clamaré hacia el cielo Te necesito Dios Pues levanto mis manos Y doblaré mis rodillas Yo clamaré hacia el cielo Te necesito Dios Yo necesito cada día, cada día, cada día más de ti Te necesito Dios Que necesito Dios Te necesito Dios Vengo ante ti con mi dolor Sin fuerzas, sin voz Y te veo ahí Y solo quiero entregarte Todo lo que tengo en mí Quiero lavar tus pies Con mi llanto Con mi llanto Quiero lavar tus pies Con mi llanto Con mi llanto Me rindo Me rindo Me rindo Me rindo a ti, Señor Me rindo Me rindo Me rindo Me rindo a ti, Señor Me rindo Vengo ante ti Con mi dolor Sin fuerzas, sin voz Y te veo ahí Y solo quiero entregarte Todo lo que tengo en mí Todo lo que tengo en mí Quiero lavar tus pies Con mi llanto Con mi llanto Quiero lavar tus pies Con mi llanto Con mi llanto Con mi llanto Me rindo Me rindo Me rindo Me rindo Me rindo a ti, Señor Me rindo Me rindo Me rindo Me rindo a ti, Señor Me rindo Me rindo Me rindo ¡Suscríbete! 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 Desde que voy junto a ti Mis ojos se han secado por completo Desde que voy junto a ti No sé por qué la gente llorará Yo solo en este mundo tengo miedo El día en que yo pierda tu amistad Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, que fácil es la vida El amor es la palabra limpia que hace vivir Es el fruto de la tierra buena y el sufrir Es decirle al hermano, pobre solo no está No dejes que pase tu tiempo y sin más El amor es nuestro canto y la vida que se da Y que espera un amanecer En la verdad El amor es nuestro canto y la vida que se da Y que espera un amanecer En la verdad El amor es un regalo eterno que nos da Dios Es tener el corazón abierto y es perdón Es la fe y la esperanza cierta de más allá No dejes que pase tu tiempo y sin más El amor es nuestro canto y la vida que se da Y que espera un amanecer En la verdad El amor es nuestro canto y la vida que se da Y que espera un amanecer En la verdad El amor es nuestro canto y la vida que se da Es el amor es nuestro canto y la vida que se da Y que espera un amanecer Es la luz que nos alumbra y sombra la obscuridad Es la vida que nos brinda un tiempo de oportunidad No dejes que pase tu tiempo y sin más El amor es nuestro canto y la vida que se da Y que espera un amanecer En la verdad El amor es nuestro canto y la vida que se da Y que espera un amanecer Y que espera un amanecer En la verdad Mucha gente que me ve rezando No dejes que se presenten O salir de cualquier iglesia Me preguntan con ironía ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Pues el mundo parece tanto Y parece que tú no lo ves Yo respondo al hermano angustiado, que respeto su desilusión Mas yo tengo fe en Jesucristo, su amor existe en mi corazón Mas yo tengo fe en Jesucristo, su amor existe en mi corazón Yo tengo fe señor, yo tengo fe, yo tengo fe señor, yo tengo fe Mucha gente que me ve viviendo, inundado de felicidades Me preguntan con ironía, donde esta tu Dios, donde esta tu Dios Pues mi padre no se esconde tanto, y sufriendo esta por tu amor Yo respondo al hermano angustiado, que respeto su desilusión Mas yo tengo fe en Jesucristo, su amor existe en mi corazón Mas yo tengo fe en Jesucristo, su amor existe en mi corazón Yo tengo fe señor, yo tengo fe Yo tengo fe señor, yo tengo fe Mucha gente que me ve sufriendo, y camino que no desespero Me preguntan con ironía, donde esta tu Dios, donde esta tu Dios Mientras tanto yo feliz me siento, Dios a otros al olvido echo Yo respondo al hermano angustiado, que respeto su desilusión Mas yo tengo fe en Jesucristo, su amor existe en mi corazón Mas yo tengo fe en Jesucristo, su amor existe en mi corazón Yo tengo fe señor, yo tengo fe Yo tengo fe señor, yo tengo fe